Te recibimos con todo gusto y un fuerte aplauso a Nazarena. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué placer! Me enamoré de vos. Me enamoré de vos. ¡Para, Coco! ¡Coco! No, pero no se lo digas. La obra, fui hablando de la obra. ¿Se lo decís? No, claro. Ah, la obra. Yo fui al bife, fui... Pero la miraste a los ojos y le dijiste a los... A los dos, me enamoré de vos, me enamoré. ¡Cómo es bien! Me enamoré de vos, una comedia hermosa. Una comedia hermosa, hermosa que estamos haciendo. Una comedia de amor, una comedia romántica, con mucho humor. Con mucho humor, que nos presentamos mañana en el Montevideo Music Box, que ustedes me están diciendo todo lo que hubo, que está buenísimo. Aparte, me encanta, no lo conocemos. Así que estamos muy contentos. Bajo la dirección, estamos los dos, bajo la dirección de Diego Pérez. ¿Y de qué trata la obra? ¿Tiene mucho en común de ustedes como pareja? Hay de la vida real. Hay de la vida real, sí. Se mezcla mucho la ficción realidad. La primera mitad es como un cuentito, más obra de teatro, ¿no? Una historia de amor que se encuentra, que se conoce. Y la segunda mitad es más un stand-up con el público, un ida y vuelta. Es muy divertida, es muy divertida. Tiene mucho humor y mucho amor. Nazarena, cuando recién le preguntaban si hay de la vida cotidiana, él dijo que sí, vos hiciste así como... Hiciste este gesto. ¿De qué te acordaste? Hay un detalle sin contar la obra. Hay una línea que vos decís, pasa esto en la vida real. Yo le voy a decir, los últimos 25 minutos de la obra, préstenle atención porque tiene mucho que ver con nosotros. Metimos, me echamos mucho. Tiene que ver, es una historia de amor muy linda, donde también contamos esas cosas que no se cuentan de las parejas. Eso. ¿Viste eso qué? El lado de lo marquetinero del amor. Exacto. Es perfecto. Bien, si te querés separar, tenés que ir a verla. No, no, no. Como el objetivo. ¿Sabés? Es una buena venta, a mí me gusta. Sabés que es todo lo contrario, es tratar... Tenés que ir a verla para no separarte. Ay, que viva el amor. No, no, porque nos decimos esas cosas que hay un momento donde hay que transar. Exacto, claro. Hay que transar, hay que arreglar. Si realmente estás enamorado, hay cosas que hay que negociar. Y de eso también se trata. Pero es muy dinámica, es muy divertida. ¿Cómo fue la negociación de esto contamos y esto no? Hasta acá vamos y hasta acá ya es un montón. Bueno, ya cuando nos mirábamos con cara de nos vamos a pelear, dijimos, esto saqué a los... Esto saqué a los... Ya te acabas de dar cuenta cómo es la negociación. Él quedó callado y dice, esto se hacía. No hay negociación que valga acá. No, no te creas. No te creas. Puedo que lo piense. Una línea, no que desarrollen, por supuesto, pero simplemente una línea de algo que a ustedes en la vida real... A ver, les inquieta, les molesta. Hablando en términos divertidos de cada uno. Una línea. A mí no me gusta cuando ella o a mí no me gusta cuando él... Algo que se pueda contar televisivamente a las 11 de la mañana, ¿verdad? Bueno, él tiene algunos problemitas con... ¡Decilo, Nazarena! ¡Decilo! ¡Decilo! Él tiene unos cuantos problemas. Él es hermoso, es amoroso. Muchas gracias. Lo amo un montón, ¿eh? Muchas gracias, mi amor. Yo lo amo un montón de cosas, pero tiene un quilombito en algunas cosas. ¿Con qué? Bueno, con el fútbol tiene un problemita. Ya te das cuenta, la remera está todo el tiempo... Él es fanático, fanático del fútbol en línea general y pretende que yo lo sea porque me comenta todo. Que es jugador vino, independiente, hay un montón de cosas. Después, con la parte sexual y un montón de cosas. Hay muchas cosas, pero tienen que venir a ver la obra. Tienen que venir a ver la obra, tienen que venir a ver la comedia, que es muy divertida, de verdad. Me parece que estamos en un momento a nivel mundial donde nos tenemos que reír. Hemos pasado dos años de pandemia que fueron tremendas y la idea es divertirnos, descontracturarnos, pasarla bien. Santiago, derecho a réplica. Te tocó, Santi. No, yo hay un montón de cosas, no sé por dónde arrancar. Sinceramente. A mí me gustan mucho las excursiones, pero soy un fan. Lugar que conozco, lugar que digo, bueno, quiero volver, quiero conocer, pero no sé si voy a poder volver. Entonces quiero conocer. Y no me acompaña nada. El otro día salgo que dice, hice una excursión en casa. Digo, cuatro de la tarde, no me va a poder faltar. Seguro está ahí. Muy bueno. ¿Y? ¿Te acompañó? Faltó, faltó, faltó. ¿Faltó? Sí. A mí me gustan las excursiones y mucho menos a la... Él la hizo a las cuatro de la tarde. Pero las excursiones en línea general, no sé por qué miércoles, las ponen a la mañana. Y a mí me molesta mucho levantármela. Seis y media nos encontramos. ¿Cómo dice? No, la hice a las cuatro de la tarde. Seis y media nos encontramos en el hall. A las cuatro de la tarde. Y en casa. Pero faltó. No me divierten, hay cosas que no me divierten. Uno va de viaje para descansar, uno va de viaje para descansar, termina de cenar y te dicen, seis y media nos encontramos en el hall. ¿Vos vas? Pero me he visto de traje para elaborar también, pero por favor. Yo siento que cuando uno está de vacaciones se tiene que levantar a la hora que se le canta. Totalmente de acuerdo. No a la hora. Nos vamos juntos, Nasa. ¿Vemos bien? ¿Y cómo es la reacción de la gente del público? Es muy divertido. Y toma partido. Claro, claro. Porque aparte empiezan, ella me hace lo mismo y se debate lindo, es lindo. Es muy divertido, muy divertido. Venimos de Paraguay, el fin de semana pasado estuvimos en Paraguay y fue tremendo lo que pasó en Paraguay también. Y es un lenguaje universal, por eso vas a Paraguay. Totalmente. Porque si no estás en pareja también te vas a sentir identificado. Es una obra para venir a ver con amigos, es muy divertida. ¿O podés ver a tus padres en eso? Totalmente, totalmente. Y a veces pasa al revés, como que la pareja toma partido de la mujer por mí y el hombre por ella, porque le pasa al revés, capaz. Yo voy a tomar partido por vos, te dijo de la remera de Maradona, y tiene una de Lisa Simpson. Ah, joder. Santiago, vamos arriba, Santiago, vamos. A mí me encanta la remera de Maradona, lo que no me encanta es cómo me habla de fútbol todo el tiempo. Uno también es como que yo te hable de maquillaje todo el tiempo, no te va a importar un toronjo, ¿entendés? No te va a importar nada. Entonces, pero él tiene una cosa como que siente que a todo el mundo le importa. Le tiene que compartir. Ahora, qué divertido que puedan disfrutar de esto juntos. Re, no, es locura. Igual, más allá de eso, como pareja tenemos un montón de cosas que no las plasmamos y que tal vez sí, porque yo soy mamá de tres hijos y él nunca fue padre. Entonces, este ensamble de familia también ha tenido un montón de grises y de momentos que hoy lo vemos como divertido. Pero, por ejemplo, mi hijo más chiquitito lo detestaba al principio. No lo quería, claro, era muy ti y ti, es muy celoso. Entonces, cuando apareció el bocha en mi vida, es como, ¿qué? Era compartir a mi madre. Claro, lo quería sacar, pero de hecho lo echaba. No, sí, tenemos anécdotas como muy interesantes. Qué divino. Y aprovecharon, vinieron en familia el fin de semana. Vinimos, me acompañó Barbie, me acompañó Barbie, nos acompañó Barbie, Tiago también, y obviamente que está el marido de Barbie, que también es mi productor, Lucas. Así que sí, es un fin de semana. Todo en familia. Sí, es un fin. Yo trabajo en clan, con la familia. Yo recomiendo pila trabajar en pareja y vivir juntos y eso, recomiendo. La verdad, no, no le das caso porque no. Nos llevamos a posta muy bien, muy bien. Sí. Somos muy cómplices, compartimos, la verdad. No, es maravilloso. Poder compartir, hay que tener en cuenta, te digo, por experiencia propia, dónde está la línea del laburo y dónde está la línea de la vida. Yo soy insoportable. Que no se mezclen. Lo recomendable es no salir con alguien insoportable. Claro. Bueno, yo soy insoportable, porque aparte como soy la productora de la obra, soy como más infumable y actualmente somos distintos. Él viene de una formación de Agustín Aleso, de Chávez, donde todo lo estudia, lo ensaya mucho y yo soy más, me gusta mucho más de improvisar. Exacto, exacto, exacto. Yo como voy más a los... Pero está bueno, se complementan. Eso se complementa. Sí, exacto. Hablando en serio, es maravilloso que puedan compartir. Y yo estaba haciendo una chanza, porque yo con la madre de mi hijo laburé muchos años, compañera de todos nosotros. Es maravilloso que puedan compartir el amor y el trabajo. Es re lindo. Poder compartir la vocación con alguien que vos amás es maravilloso y es un privilegio. Totalmente, totalmente. Bueno, muy bien. Así que mañana, sábado, 7 de mayo, 20 y 30 horas, Montevideo Music Box, ¿no? Exactamente. Y las entradas en Habitat. En Habitat hasta mañana y mañana después de las 6 de la tarde, directamente también en la boletería de ahí del Music Box. Muy bien, que ganas hasta el domingo. Gracias, hasta el domingo pasear, nos quedamos. Bueno, los despedimos con un fuerte plazo. Muchísimas gracias. Gracias. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Muy bien. Y tenemos que...